De los corridos solicitados, compadre De los más pesadones, oiga Dice por ahí, pa' toda la raza ¡Márquene, muchachos! Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Julián Pero y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, no es ni lo deuda Tira y separa la tierra Si tú aquí lo ordenas Un viernes me pararon de mi carro Porque andaba de los vistes Nos dijeron aquí andamos batullando Veinticuatro setes No se asusten si miran de fe Y menos si cagan las gorras de contraquete Los pectores ya se volvieron mayores Y los crees son el jefe Esta vida no viene con instrucciones Inténticas del jefe Uno en lao y el otro es más Son tres hermanos Ovidio, Alfredo y el otro es Iván ¡Gracias! ¡Gracias! Y así suena el viejo Cuau, 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 cuau Cuarto insignia Y no pienso pararme muchachos Del cuyas ganas solo hablaré No porque no se ha permitido Ese guiado lo pintaron de rojo Porque soltaron o vio La montaña llega a los cielos, y todos vienen firmados por J.K.L. Fue en la Gran Manzana donde el mundo prestó un servicio de siglo Al 701 lo recuerdan bien en tierra con cariño Aquí va el señor de la Cura, aquí el Chapo es el Juliaca De La Lloro, Olga Llorona